¡Feliz Año Nuevo! Están invitados el próximo miércoles a las 7 de la noche aquí en tu programa Cadena de Vida con nuestros invitados Andrés Señor, director de Passaway y también vía Skype el pastor de Buenos Aires, Argentina, Claudio Barrientos. Hola, mi nombre es Claudio Barrientos y quiero invitarte a que podamos compartir la próxima semana este importante tema de ¿Qué es el amor? ¿Por qué Dios es amor y cómo se traduce ese amor en nuestras vidas como hijos de Dios? ¡Te esperamos! Un mundo sin amor es un mundo imposible, es un mundo que no vale la pena el amor lo hace todo. La próxima semana vamos a tocar este interesante tema ¡Te esperamos!